¿Cómo empezó todo esto? ¿De dónde nació? ¿Por qué nació? Pues la asociación nació a través de un milagro de vida. Mi hija Gaby está enferma del corazón. El cardiólogo le había dicho no te embaraces. Cásate, pero embarazos no. Y uno hace todo lo contrario, ¿verdad? Sí. Se casa, se embaraza y pues tiene problemas de alto riesgo. La cuidábamos mucho, todo. Y pues en un descuido en el seguro social nadie dijimos que estaba enferma del corazón. Y la meten a trabajo de parco. Entonces allí y todas las que están allí, pues en esa labor, ¿verdad? Sí. Gloriosa, pero muy sufrible. Pues la ponen nerviosa. Y luego la enfermera, pugen y pugen y bueno. Y la Gaby que tiene un deceso. Y clínicamente hablando, ¿verdad? Mi hija murió. Le hacen la cesárea, le sacan a la nena. Y la trabajadora social sale a decirnos que qué funeraria íbamos a ocupar porque Gaby había muerto. Y entonces yo como una mamá, a lo mejor toda loca, 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 perdí el estilo, el control. Yo dije, no, no es verdad. Me metí hasta el quirófano. Y sí, ahí estaba mi hija, Gaby. En la plancha de metal, muerta. Su cabellito mojado, sangrando, encueradita. Porque ya ni la habían suturado. Entonces yo le agarré la manita y yo le dije, hija, dicen que los muertos oye. Y tú no puedes dejar a tu nena en la orfana. No me hagas esto. Me voy a andar peleando con tu esposo, con tu suegra, porque yo voy a querer a la nena. Por favor, no hagas eso. En el nombre de Jesús regresa. El nombre de Jesús es poderoso. Y Él está en la cama de los enfermos. Y cuando les clamamos, Él nos atiende y nos ayuda y nos da oportunidad. Fui yo toda loca, ¿verdad? Entonces ya venía la policía y los doctores a sacarme. Cuando Gaby hace... Traigo sal a ver. Y la suturan, la canalizan, la llevan a talla intensiva. Yo me hinco en ese charco de sangre. A darle gracias a Dios. Y ya promete, porque uno promete y quiere pagarse. Yo dije, Padre mío, yo no sé hacer nada. Porque te sientes nada ante un milagro tan glorioso. No sé hacer nada. Más que cocinar, orar. Y yo le voy a dar de comer a todos los pobrecitos. A todos los que levantan la voz y sus manos a ti para que les des ese pedacito de pan. Yo quiero dárselos. Y ahí empezó. Ahí empezó mi historia. Y pues empecé a dar los desayunos como una manda, como una promesa, ¿verdad? Sí. Entonces ya después vino Rosita Hernández, una trabajadora del gobierno. Y me dijo, Sandy, constituyete. ¿Qué tal y qué te apoya el gobierno? Mira lo que haces. Y yo le dije, Rosita, yo no me quiero constituir porque esta es una manda. Y no sé, las mandas tienen un principio y un fin. Y me dijo, estás ya en la jugada. Constituyete. Y cómo está Gaby, ¿no? Pues Gaby está ahorita amamantando a la lena y cosas así, ¿no? Entonces me constituí como una hace con mi cluni, con mi clie, con mi cuenta bancaria, dándome el tenersap y bueno. Y yo después dije, pues a lo mejor esto es bueno porque me pueden ayudar, pero no es algo muy tremendo. Hay que caminar muchísimo, gastar muchísimo, porque todas las ciudades son a Guanajuato. Te invitan a hacer proyectos, pero pues yo bien burra, hija. Demasiado burra yo. Y mis colaboradores, porque pues no, no hemos podido hacer un proyecto que tenga impacto. Y luego, pues ya me hice bien preguntona, oye, pero ¿por qué no ganan mis proyectos? ¿Qué les falta? ¿Dónde están nuestras fallas? Acudimos a los cursos. Creemos hacerlo como en el curso. Y fue cuando ya me di cuenta que pues el gobierno dice que a los pobres, miserables, no. Y tuve un, este, una visita de gobernación el viernes, dice, de hecho. Y dice, no, es que, no, no procede. ¿Por qué los alimentos? Porque dicen que un miserable, un pobre, pues nunca se va a acabar. Yo dije, pues la Biblia lo dice, ¿verdad? Nuestro Señor Jesucristo dijo, entre ustedes, pobres y en realidad. Y es una verdad. Pero también dice, el que le da un pedacito de pan a este hambriento es como si me lo diera a mí. El que viste a ese desnudo es como si me vistiera a mí. Y yo les dije, ¿qué tal si él me visita en uno de esos días o manda a un ángel a que vea lo que hago por un pobre, por uno de los que él ama? Ahí mi trabajo está cumplido y con más satisfacciones para mi vida. Entonces, usted tiene razón, siempre va a haber pobres. Pero, qué sé, están en la zona central. Es una vergüenza. No los puedo maquillar. Creo que ni ustedes los pueden maquillar, ni los pueden esconder. Y qué bonito sería que cambiando su vida de ellos con un apoyo de ustedes, pues ahí está la solución. Hay hombres desempleados, muchos. Se levantan buscando ese pedacito de pan y ese trabajo. Las chavas, las jóvenes, igual dejan a sus hijitos con su mamá, se salen con la pancita vacía, llenar solicitudes y pasan. Que el por diosero, ya nadie en da limosna. Entonces, que sepan dónde hay un lugar donde se les dice pedacito de pan, ese tonito caliente. El ciego, oye, pues estás ciego, eres un estorbo en la casa, te vas cayendo, te vas golpeando. O sea, qué bueno que sepa que hay un lugar donde no voy a curar sus heridas físicas. Pero sí, las interiores, las emocionales. Ahora de eso se trata. Yo jamás pensé hasta dónde me llevaría esa locura del cometer. Es una locura. Jamás. Pero ahora yo, la gente, tengo esa satisfacción. Me digo, gracias, Padre mío, por los que me mandaste, pues mañana mándame una serata. Y ha habido gente que abre su mano, su corazón, su bolsillo, y me trae un aceite, un kilo de arroz, un kilo de frijol, de corazón de pan, me mandan el pan. El señor Pascual Hernández de Le Cisne, me da una mensualidad de mil pesos. ¿Tiene recibos de la Natalia? No tengo recibos porque pues todavía no. Hay algo pues que no me ha permitido tener, pero sí me los han pedido. Me dicen, yo te apoyo con tanto mensual, pero necesito un residuo. Bueno, pues están en trámite. Están en trámite. Dos cucharas, o sea, una bendición muy grande. Yo jamás pensé anhelar una gran cazuela o una cuchara. Buenas tardes. ¿Cómo sale el planchado de sexo? Ya no lo hago. ¿Qué más fácil? Todo ese material era internacional y está muy caro el dólar. Bueno, gracias. Bueno, vale. Ay, perdónme, pero así es... No hay problema. Así es el negocio, sé. Y ahora pues busco mucho mis cazuelas, las aprecio, las cuido, las amo, porque sé que hacen felices a mucha gente. Y qué bonito que ahorita pues a ti te interesa saber esto. Sí, pues es que es algo que, o sea, yo de hecho, ¿qué fue? La semana pasada pasé y dije, un comedor comunitario en el centro de Querraro. Y por eso vine, son del DIF, o sea, que los mueve. A mí me mueve pues la gratitud que tengo pues a ese dolor tan grande que nos hizo nuestro señor para darle vida a mi hija y que ahora mi nieta pues disfrute de su madre, ¿verdad? Pues sí, porque dejaron un hijo así. Sí, ya tiene cuatro años. La nena se llama Eva. Ah. Y este, muy bien contentas. Y ahí nos la llevamos. Pues sí. Porque siempre habrá quien se duela por un pobre. Siempre habrá. A veces se paran ahí los chavos universitarios y me dicen, ¿y qué está haciendo, doña? ¿Cómo que un comedor comunitario aquí? Y luego la cantidad de cinco pesos. Oye, usted está loca. Yo le digo, sí. Así es. Espero la visita un día de un ángel de nuestro mismo Señor Jesucristo. Que vea que estoy haciendo a la hora que le gusta. Así. Y que estoy atendiendo a los que por los que él se preocupa. ¿Verdad? Y me dice, bueno señora, pues mire, le voy a dar algo de una torta que yo me como por la salle, que es de 32 pesos. Entonces, yo le digo, ay, pues estaban muy buenas esas tortas. O sea, era una torta muy grande. Y así. Entonces, pues ya se bajan tres chavos, cuatro, pues ya me dan una buena... Alivianada. Sí, dotación. Y es cuando yo hago carne. Porque, pues sí, las hago muy seguido carne. Les hago albóndigas. Les hago mis teces a la mexicana. Les hago chuleta ahumada. Ya esto se antojó. Pues el viernes les di picadillo. Con rajas de chile jalapeño. Hay con mucha cebollita. Y los frijoles que nunca me faltan. Que son del día, de la mañana. El atole fresco. El atole blanco con los diabéticos. Entonces, ¿eh? El champurrado con los niños o la avena. Su fruta. Una fruta de la temporada que siempre les doy color. Lo que les da plata. Así es lo más práctico. Hay sus tortillitas calientitas. Pero bueno, teniendo aquí cerca el gobierno, teniendo, ¿no han venido? Pues aquí ya vino el señor alcalde. Ajá. Vino, vio que estaban, este... Fue los berrenderos almorzando. Habló con ellos. Yo creo que les dijo, o se van de aquí o los corro o algo así. Y me saludó, lo saludé. Un hombre muy agradable. Muy, muy agradable. Sí se percibe, pues, ese don de mandatario. O como vulgarmente decimos, la buena vibra. Sí. Sí, le dije que me apoyara. Y me dijo, sí, sí, lo voy a hacer. Pero pues, ¿no? Y luego me mandó unos inspectores a tres hombres y una mujer, no sé cómo. Califiquen. Ajá. Teniendo nuestras instituciones, pues, vinieron aquí y luego los llevó a las instituciones. Como te voy a llevar a ti para que veas. Ajá. No sé de qué manera, pues, ellos califican que nos negaron rotundamente el apoyo. No, no. Y, pues, eso deja mucho que decir que no sea, no sé, no sé, porque, pues, en Belosa dio un comentario que nada más los apoyos eran muy, para la mamá del alcalde yo no sabía que tenía una asociación y que la hermana del alcalde tiene otra. La prima del amigo. Que se les van las palabras, ¿verdad? Porque, pues, sí, son gente consciente de que se está haciendo una bonita obra, pero, pues, yo no sé cómo califican. Pero entre compañeros hacen, este, los comentarios, unos a favor y otros en contra, o no sé si se basan en un perfil. Ajá. A nosotros también nos encontró, este, la señorita Barbie, la alcaldesa, esa alcaldesa. Y ella me hizo llenar de un panteleo, me dio un apoyo. ¿Era mensual? Sí, de dos mil quinientos, nos ayudó mucho para pagar la renta, que, bueno, te voy a llevar ahorita. Ajá. Salió ella, se quedó el doctor Delfín. Ajá. El doctor Delfín nos visitó y nos dio cuatro mil pesos, nos aumentó, porque vio lo que hacíamos. Pero ahorita en esta administración, pues, dicen que no hay dinero, que toda se la llevó la señorita Barbie, no se lo llevó, lo compartió. Y yo me cuento en esa... En esa lista. En esa lista que ella hizo, ¿verdad? De compartir, que Dios la bendiga donde está y, pues, que también ahí brille. Y aquí no hay ningún partido, sino hay acciones. Esa verdad no hay credo, sino también hay sentimientos por los más necesitados. Sí. Y eso es lo bonito. Sí. Y luego, fíjate, todos los que nos hemos encontrado, ahora te encuentro a ti, o tú me encuentras a mí, o es más grande la curiosidad, o saber por qué existe esto. Pues, mira, existe, es real. Esa área de tintes y de empilados, aquí de mi saloncito está destinada para los desayunos. De esta área de venta de producto para acá, en mis delineados, está destinada para los pagos de las rentas, de la asociación y de aquí. Wow. Dios es bueno, me bendice, porque, pues, aquí estoy, el señor gobernador, este, nos dio una camioneta, que es donde he trasladado los alimentos. Es que bueno. He trasladado a los niños quemaditos, los que nos piden ayuda. O sea, los que me hablan por teléfono y me dicen, Sandy, me quemé, ven ahora por mí, estoy en el hospital. Los niños son bien hermosos. Y, pues, me invitan a ir, por eso hago este, el cambio de mochilas, cambia tu vieja por una nueva, la mochila. Y es el trabajo que ahora voy a empezar a hacer, después de los desayunos, voy a preparar la EBDB, donde se llama la escuelita de verano. Sí. Entonces, este, es lo que voy a hacer. Y voy, este, a ir hasta Tijuana. A reconectar esos lápices, crayolas, bonos, en la punta, libretas, mochilas. Porque ahí reciclan. Pues las mochilas ya nos las donaron. Ah, qué bueno. Sí, me las donó una contadora muy jovencita. Igual que tú. Sí. Pues qué bueno. Y me comentaba de otro apoyo que tenía, pero que se lo retiraron del doctor. Pues del doctor. Ah, doctor. Ah, ok. ¿No ha visto por ir, por ejemplo, a la fundación del doctor Simi o alguna? Sí, pero ahí te piden el recibo de dos. A todo donde tú vayas, te piden el recibo de dos. Lo entiendo. Cuando yo estaba más chica, yo vivía en Silao. Y mi mamá, pues, se movió por ese lado también. Yo tenía 10 años y le ayudaba a mi mamá a servir un desayunador. Todos los sábados recibíamos 250 desayunas a los niños de una colonia marginada allá en Silao. Es que, mira, se puede. Y ya me acordé del nombre de la señorita. Él se llama, este, Ana Tamera. Ah, ok. Esta contadora nos apoya con 400 pesos bimestrales y las mochilas nos manda medicamentos, nos manda la ropita de sus niños. Ella sigue vistiendo niños, ¿verdad? Sí. Ella es una hermosa muchacha y su patrón nos apoya con los mil pesos. Y luego el licenciado Willy Castillo, que él, este, nos apoya con 300 pesos diarios para los desayunos. Qué bueno el señor. Él que los bendiga. Sí. Dios bendiga su vida. Él se sentía un hombre viejo, abandonado, inútil. Pero no, no, no. Y ahora dice que vuelve a vivir porque, pues, sí, nos ayuda a hacer el atole. Él es un abogado, ¿eh? Y de mucho prestigio. Y, pues, ya vive de su renta, de lo que yo le he bendecido. Pero aún así, se pone el mandilito de la posada y se pone el atole, se pone a repartir. Ay, qué bueno. Hace una oración por la gente, a muchos acá de la cárcel que están ahí por una tontera. Y él, este, revisa sus expedientes. Los ayuda a salir, a las señoras. A una señora la encarcelaron y le dieron, creo que cinco años de prisión. Porque se había volado un melón y una nutrileche. Que tú dices, ¿cómo es posible que un juez condene a una madre por esto? Por quererle dar de comer a su hijito. Pues, sí. Entonces, ya vinieron y le contaron al licenciado Willy sobre el expediente. Y, sí, era un melón y una nutrileche. No. Y él dijo, quiero pagar diez veces el melón, la nutrileche, que se le otorgue el cartón. Y revisar bien el caso. Eso es un gran carácelo. Y, sí, sacó a la muchacha. ¿Cómo ves? Qué bueno. Y de la asociación que tiene, ¿quién la apoya? ¿Quién le ayuda con los tratamientos? Mira, tenemos un doctor que nos ayuda. Él, este, es el doctor Santiago Salgado. Él es un médico general. A él lo conocí en la Cruz Roja cuando yo era voluntaria. Y le platiqué de los que vienen enfermos y todo eso. Y luego él me dijo, bueno, pues te voy a dar un día, los miércoles. Vamos a hacer consultas. Y luego Álvarez Gil, el cardiólogo, me dijo, bueno, pues si tienes personas, niñas, sobre todo con estos problemas como Gaby, pues mándamelas. Yo le pregunté y el costo, me dijo, para ti, 20 pesos. Es que en la consulta se salen arriba de 600 pesos. O mil, mil quinientos, porque son especialistas. Y luego, este, el doctor Esaú Hernández, ginecólogo, con toda la tecnología de su lado, lo máximo, me dice, pues quiero ver cómo viene el baby de esa muchacha, ¿verdad? La enfermita del corazón, a ver si el baby no trae algún problema. Y luego él las ve con una proyección que hasta se ve como una fotografía. Un 3D. Y lo que está haciendo el baby, chupándose el dedito, acostándonos, diciendo, hola, o sea, me ha tocado ver. Y este, y él las ve y yo le digo, ¿y cuánto va a ser de la consulta, me hace para ti? Yo estoy dandole a la verificación, no lo hago. El valor de los desayunos. O sea, que Dios bendiga a estos hombres que vean su profesión y, fíjate, tan importantes que son, tienen esa calidad humana. Son altruistas. No se dedican al altruismo, pero cuando les llega alguien así, lo hacen con mucho amor y con todo lo que tienen que hacer. Y luego les dan el medicamento y todo, o sea, es algo muy bonito. Y padre. Y pues por eso sientes que vale la pena. Vale la pena. Vale la pena. Que interesante la verdad. Mi respeto es para usted. Bueno, pues es que las mamás amamos sin medida y prometemos lo que no tenemos. Y a ver cómo le hacemos cuando... Pero cumplimos. Sí. ¿Verdad? Porque la gratitud rebasa todos los límites. Todos. Sí. Rebasa los límites hasta a veces de lo imposible. Y es cuando empiezas a tocar corazones, ya no puertas corazones. Sí. Porque a veces tocas mucho, pero no se te habla. Y a veces tocas un corazón y mira, ahí está la respuesta. Entonces, por eso es que estoy muy contenta con mi equipo de trabajo, que nada más tengo cuatro. Pero bueno, con esos cuantos hice mucho. Así es. Entonces, pues, aquí estoy a tus órdenes. Gracias. Gracias.